A ver, se va a dar vuelta al hombre de Tigre. Y lo viene a retraso, ¿no? Rebana, Rivero, que tiene a retraso del hombre de Tigre. Acá, el dibujito de paparazos para salir. ¿Estás ahí? 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 Aumenta, Marcelo, aumenta. ¿Veis que no nos tenemos? El partido sin goles por ahora. No nos explicaba lo que ha hecho Tigre en el tema de este esfuerzo. Vamos a Cundo Méndez. Jiménez, el fútbol. Viene a tu goles, ¿no? Solito Blanco, Luna. ¿Va a vestirme en el centro de Jiménez? Solito, ¡Lázaro, Orión! Yo lo he puesto a Lázaro, ¿eh? Yo lo he puesto. No he dicho, ponió a Lázaro. Y hoy a mi copia la más sustancia para Leandro Lázaro. La vez que pasa Lázaro va tirando la pelota. Se encuentra con el golpe que recibe el arqueo. Se sale mucho más firme, va de frente. Lleva la peor parte delantero. Después de una vida. Vamos a sacar un llov, ¿viá? Acesito, mira. Acesito, si lo hicimos, las rodillas. Lo vio. Le levanta la pierna para protegerse. Una actitud propia de un arqueo que sale buscando los puños. Víos es que el delantero no está mirando la referencia del arqueo, sino la pelota. Good boy